A propósito de un día común, los ángeles amanecieron dormidos en la calle de mi casa. Una señora le robó sus alas y voló hacia el infinito a comprarse un atado de cebollas y de nubes. El panadero de la esquina hizo con sus aureolas pasteles y hogazas. Cuando desayune Vanessa, de su boca saldrán cristales y laudes. Al final, el barrendero de la madrugada hizo con sus cabellos dorados una nueva escoba. Cuando barra los callejones de San Juan, los llenará de estrellas fugaces. 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 Y hay escasez de palomas que asesinaron al anciano que vendía mariposa. En la policía predicen el tiempo, lluvia decolada en la mañana. En la policía predicen el tiempo, lluvia decolada en la mañana. En la policía predicen el tiempo, lluvia decolada en la mañana. La policía predicen el tiempo, lluvia decolada en la mañana. La policía predicen el tiempo, lluvia decolada en la mañana. La policía predicen el tiempo, lluvia decolada en la mañana. ¿Quién en este país se atreve a decir que el rey está desnudo? ¿Quién en este país se atreve a decir que el rey está desnudo? Muriéndose de fría. Señor, le canto una cancioncita. Espero que el rey está desnudo, lluvia decolada en la mañana. No te olvidarás de mí. No te olvidarás de mí. Cuando vayas a negar que estoy sangre de tu sangre y aún así te olvidarás de mí. No 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 te olvidarás de mí. ¡Gracias! 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 de edificios con el de la luz discursos intensivos de amor se dictan por correspondencia páginas cartas violentas y prácticas antes de la primavera escríbanos a la casilla 62 con perfumes que le gusten a la maestra a la maestra de la maestra de la maestra de la maestra 0 de la maestra que le gusten Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!